Bienvenido a mi querido youtuber, a este su canal Global Fans Call. Mi nombre es Rolando Contreras y hoy nos encontramos en las calles de Nueva York preguntándole a la gente si en algún momento alguna pareja le ha sacado los pies. Y esto fue lo que nos dijeron. No, nunca. Gracias señor, por ahora. ¿Alguna vez algún jebo te ha sacado los pies? Ay, ¿cuál de ellos no? Sí, mi ex, claro. Ajá, ¿y por qué? Porque yo era muy aburrida, me decía. No me gustaba salir, no me gustaba mucho beber, ni nada de eso. Estaba en la escuela y porque no andaba, tú sabes, todos los fines de semana en discoteca, ya. Me dejó los pies por eso. O sea, ¿a él le gustaba mucho la calle? Exacto, yo no soy mujer de calle, yo soy trabajadora, como ves, ahora voy a trabajar. No, no. Ok. No. ¿Nunca le pasó eso? No. Un par de veces, sí, eso pasa, es normal. ¿Y cómo fue eso? Cuéntame. No, usted sabe, eso pasa cuando uno está pelado muchas veces. ¿Cuándo no hay ni uno? Cuando no le queda ni sal a uno, usted sabe. Claro, eso es obvio, porque cuando uno no tiene un peso, nadie lo quiere, pero después que uno estaba tan ready, que tiene todo, ahí están las mujeres como hormigas, atrás del dulce. Ok, ¿y en qué? El chocolate. ¿Y hace mucho de eso, dónde fue eso? No, eso fue en mi fase, a los 14 años. Tú sabes que a los 14 años no le van creciendo los pelitos y ni para desodorante consigues. Entonces, a esa edad, si tú no tienes un peso, tú no manganá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!